¡No los oigo! ¡Arriba, Oaxaca! ¡No los oigo! ¡Con las puertas! Todos lados más, mucho que decir, todo por hablar, nada que fingir. Chiquilla mía, somos como el temporal, que arrastra todo y no le importa dónde va. Nuestro cariño es un barbo en la otra mar, navega libre y sin temor a naufragar. Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que importar, y tú y yo, lanzamos el amor. Y tú y yo, directo al corazón, cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que importar, y tú y yo, lanzamos el amor. Cariño mío, solo tú y yo, directo al corazón, cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que importar. ¡No los oigo! ¡Arriba, Oaxaca! ¡No los oigo! ¡Arriba, Oaxaca! ¡No los oigo! ¡Quinemos! 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 ¡Quinemos!